Gracias compañeros, estamos aquí con Fran Da Costa, el jugador te digo. Fran, ¿cuáles son las sensaciones de esta victoria? ¿Cómo viste la última jugada? No, yo no vi, tengo que verla. Pero bueno, cuando se llama el VAR y yo veo que ese árbitro va al VAR, no tiene capacidad de interpretar, va a marcar lo que dice el VAR. Sí, todo el partido, nervioso, asustado, no gritaba al pedo. Es complicado porque ustedes vieran el primer gol, no era córner, un par de cosas más que hizo en la cancha que es increíble, marcaron un juego en un saque de meta a Royal Party. Me da risa, pero a la vez es muy triste. La cancha también nos ayudaba y bueno, es complicado. Después nosotros queremos analizar el partido, ver qué podríamos haber hecho de diferente, pero acaba siendo un juego básico de mucha pelota al aire, el juego muy parado por la cancha y había que pelear y creo que peleamos. Supimos aprovechar las oportunidades y por fin volvimos a ganar de visita. Son tres puntos que para tabla general es importante. Entonces, nada, creo que nos vamos contentos y ahora el viernes también buscar ganar de local. Muchas gracias. Felicidades por el trabajo. Gracias. 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 Gracias.